Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y aquí les voy a hablar de esta imagen en la que aparecen dos figuras, en primer plano aparecen dos figuras de Transformers War for Cybertron una es de la línea Kingdom y otra es de la línea Siege, bueno acá podemos ver a Starscream en modo Jet, Starscream de Siege War for Cybertron y acá podemos ver montado sobre Starscream a Ratrap de Kingdom War for Cybertron y bueno, podemos ver que este Starscream está precisamente encima de un pedestal como ustedes pueden apreciar, podemos ver que hay otras figuras que lo rodean, por ejemplo ahí está Laserbeak también ahí está Ravash y ahí está Refractor, precisamente en lo que se recrea una escena y bueno esto es precisamente porque como sabemos ya se estrenó de manera oficial la nueva serie de Netflix Transformers Kingdom War for Cybertron y bueno, y además espero algún día poder ver las series de Transformers, Air Rise y por sobre todo Kingdom algún día y bueno, porque yo como fanático de los Transformers yo las voy a ver por Netflix ya que tengo esa plataforma y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao